No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Ya no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristeza Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta en mí Algo que te diga nada más Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Ya... 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 Muchas gracias Sabes, pasa el tiempo Hoy no te veo, cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Yo recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero En esta soledad que roba El valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero En esta soledad que roba El valor a mi vivir Allá arriba No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? Porque si el amor se acaba No lo presentimos ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? Nos miente el corazón quizá No es solo la costumbre que nos utiliza Dios Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta felicidad Peleamos Peleamos y peleas todos Vivimos sin necesidad El caso es que nos acuentamos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizá Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Volverá a empezar Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piensen más Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser es solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo o no fue hechizo Ayiz aga no 우려 de desmarisen No me preocupo más Sí me preocupo más Sí me preocupo más ¿La quieren cantar conmigo? ¡Así se habla! Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste Ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú Quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que quieres Hasta que lo he vestido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Pues mira Pues mira que aprendiste La lección Y así se canta en chabón Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Pues mira que aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira que aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir ante la gente que es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos No hay nada que decir ante la gente que es así ¡Fuerte! ¡Cuánto dañe amor si sabes nuestro amor! Que el Señor te da tan fuerte a los amados y con Dios Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más ¡Allá arriba! ¡Fuerte! 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 Gracias por ver el video 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 Yo no Gracias por ver el video 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 Dime Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Luna Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo no sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Necesito Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Bien como tú Eres todo en mí El sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ni un espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien océanos más profundos Por saber de ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré temor Pues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Volví a sentir Por siempre A un mundo donde pega Solo de tu amor Dejando la distancia atrás de mí Solos tú Solos tú Y yo Eres todo en mí Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Eres todo en mí Eres todo en mí Eres todo en mí Y nunca más Nunca más tendré Temor Pues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Bailaremos Bailaremos hoy Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas Brillarán Para mí Por mí Ya jamás Ya jamás Se irá La magia De sentir Tu aliento Sobre mí Volcando mis sentidos Para amar Solo por tu amor Mi amor Bailaremos Bailaremos Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas Brillarán Para mí Por mí Por mí Pero nunca más Se irá La magia De sentir Tu aliento Sobre mí Volcando mis sentidos En el cielo está Nació bajo de una higuera, su madre fue, llegó a Cibar Le llamaban la Catrina, yo le puse el cantador Fue un potillo con rasbío, que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resultó muy córrelo Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto, dos salvos con un lucero Muy fachoso, mi totero, y lindo de corazón Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, abriando en mi soledad A veces estaba a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si llegas Yo como te recuerdo, y en mis locos esvelos Le pido a Dios que vuelvas Si llegas Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Por qué sin quitarnos Nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor Se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Entonces si el amor es cierto Volver a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor El amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volver a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me reprochó nada Tengo un corazón Con rostro de ilusiones que me embriagas Sueños que iluminan Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Soy como quise ser Y nadie me controla el alma Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusión Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partida Todo el valor de amar? De amar Desde que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí en silencio esperó Esperó Y así murió Con ilusiones Todo el valor de amar Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? Si se ha llevado con su partida Todo el valor de amar De amor 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 Tu 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 amor Gracias. 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 Por amor. 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 El hogar se convirtió en arena y sal. Pero sé que es muy difícil nuestra historia, después que me enteré de otro amor. Dejé que tus besos me atraparan. Y la luna se alegraba de este amor Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Ahora que es muy tarde Solo espero que tú puedas sentir Que raro este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré ¿Cómo es? Ahora Que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más No entiendo Porque si quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos sin necesidad Debemos sin necesidad O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar O hacer una tregua y quizás Y yo que todo te lo di Ahora te llegas a escucharme No es justo No entiendo por qué Después que jurabas quererme De veras que es triste pensar Que solo conmigo jurabas Tú te adueñaste de mi ser Y mis noches, mis tardes y mis días Yo busco y no encuentro a la vía Que pueda decirme Que pueda decirme el motivo De ver que te hizo olvidar Aquello que a solas vivimos Quisiera saber Si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te quiera Yo te dejo el camino Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas La que al fin dice adiós sin problemas ¡Aplausos! 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 Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Él será tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvido Y exiges mi cariño, de veras lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que pierdas tu amor, se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aun sin perecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, escribe mi amor por siempre ¡Gracias! En arena y sal Ya mis días, pues no puedo interponerme entre los dos Ahora, ya es muy tarde, solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida, olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino, no te atrevas a buscarme nunca más Dejé que tus brazos me envolvieran y la luna se alegraba de este amor Pero al ver que somos tres en esta historia, te suplico que te alejes por favor Ahora, ya es muy tarde, solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida, olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino, no te atrevas a buscarme nunca más Ahora, ya es muy tarde, solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida, olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino, no te atrevas a buscarme nunca más No te vuelvas a cruzar por mi camino, nunca más Luna, tú que lo ves Luna, tú que lo ves Dile, cuánto le amo Luna, tú que lo ves Luna, tú que lo ves Dile, cuánto le agradecer, esta noche se que él está contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Luna, tú que lo ves Dile cuánto es que sufro Luna, y dile que Vuelva Porque ya hice mucho Tú que sabes en dónde está Acariciarle con mi amor Dile que eres a quien yo más, más quiero Tú que sabes por dónde va Ilumínale con tu luz Su sendero Porque quizás No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dime que lo quiero No es bueno Pero, pero, pero No no sé En estos tiempos Todos los tiempos Co Para en acción Cualito throughout Están Moving Voy a cantarte un corrido que fue mi desgracia porque mentiste pero que fue nuestra noche tú lo dijiste si es que de veras me quieres no me traiciones piensa que llevo en el alma mil decepciones he caminado en el mundo tras los placeres entre el amor engañoso de las mujeres antes que salga la luna deja abrazarte pa' que al salir ya sin miedo pueda besarte deja que ya se realice todo mi sueño para gritar como un loco que soy tu dueño vuelve un momento a la noche que nos quisimos piensa mi bien que tristezas nunca tuvimos mira que yo estoy sufriendo sin un reproche porque esa noche bendita fue nuestra noche he venido acompañado de mi guitarra porque tengo muchas ganas de cantar hoy que siento que la vida se me acaba porque todo lo que pienso me hace mal me maldijo la mujer que tanto amaba y parece que su furia me alcanzó porque la siento clavada en mi alma como puñal de una traición por maldición me hizo querer para después darme su olvido por maldición me hizo perder y hoy que la quiero ya se ha ido y no trato ni siquiera de olvidarla porque sé que ya de mí no he de arrancar este cariño que hasta la tumba por maldición me ha de llevar mi guitarra cada vez más triste suena porque sabe que mi canto es al amor un amor que va corriendo por mis venas y me llena todo el cuerpo de dolor pero sé que mi penar también es bella por eso es que nuestras vidas dejo a Dios pa' que el castigue según sus leyes al más culpable de los dos por maldición me hizo querer para después darme su olvido por maldición me hizo perder y hoy que la quiero ya se ha ido y no trato ni siquiera de olvidarla porque sé que ya de mí no he de arrancar este cariño que hasta la tumba por maldición me ha de llevar y no trato ni siquiera de la tumba y no te hace que la suerte y no te lo he de llevar no te lo he de llevar y no te lo he de llevar no te lo he de llevar que me diga el destino si un día en mi camino te voy a mirar ya no pido tus besos ya ni sueño en tus brazos Ya tan solo te pido que aunque sea desde lejos quiero verte pasar Yo no tengo la culpa de sentirme tan tuyo Ya sabía de tu orgullo que a pesar de mi suerte te ofrecí mi canción Yo no tengo la culpa de sentir que te adoro Yo no tengo la culpa de tener corazón Si hay algún sentimiento que destroce una vida El que yo estoy sintiendo no solo la vida me va a destrozar Yo sé bien que en la muerte no termina mi pena Yo sé bien que un cariño que se quiere a la buena nunca se ha de olvidar ¿Cuál será mi destino? ¿Qué vendrá en mi futuro? Si me viene un castigo que no sea tu desgracia, que no sea tu dolor Ya lo ves como sufro por tu ingrato desprecio Pero no quiero verte padeciendo de amor Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito pa' ver si el llanto me dura más Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Yo tengo como fortuna la luz del cielo que Dios me da Rodeando de mar me encuentro Pensando en el otro tiempo Allá cuando el sentimiento era enemigo de hacerme mal Yo vivo de un gran recuerdo De aquella que fue mi vida Y sueño con el pasado Sin que el futuro me importe ya Aquella mujer que amaba Se fue de mí avergonzada Ninguno de mis amigos Quiso escribirme hasta mi prisión Tan solo mi pobre madre Consuela mis negras penas Mandándome en cada carta Como una santa su bendición Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito Pa' ver si el llanto me dura más Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Yo tengo como fortuna la luz del cielo Que Dios me da Que Dios me da No vale nada No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allí en mi León Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasa por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando vereda No pases porque me muero El Cristo de su montaña Del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí no más tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado ¡Viva Mariachi! Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez A todo el año Que me pienso seriamente En borrachear Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Para todo el año Que me pienso seriamente Que me intenta emborrachear Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor ¡Aplausos! 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 Voy a cantarte un corrido Bien de mi vida Para recordarte mi noche Más consentida Noche que fue mi desgracia Porque mentiste Pero que fue nuestra noche Tú lo dijiste Si es que de veras Me quieres No me traiciones Piensa que llevo en el alma Mil decepciones He caminado en el mundo Tras los placeres Entre el amor engañoso De las mujeres Antes que salga la luna Deja abrazarte Pa' que al salir ya sin miedo Pueda besarte Deja que ya se realice Todo mi sueño Para gritar como un loco Que soy tu dueño Vuelve un momento Vuelve un momento a la noche Que nos quisimos Piensa mi bien Que tristezas Nunca tuvimos Mira que yo estoy sufriendo Sin un reproche Porque esa noche Bendita fue nuestra noche Si es que existe la suerte Deja que algo le pida Que me diga el destino Si un día en mi camino Te voy a mirar Ya no pido tus besos Ya ni sueño en tus brazos Ya tan solo te pido Que aunque sea desde lejos Quiero verte pasar Yo no tengo la culpa De sentirme tan tuyo Ya sabía de tu orgullo Y a pesar de mi suerte Te ofrecí mi canción Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa De sentir que te adoro Yo no tengo la culpa De tener corazón Si hay algún sentimiento Que destroce una vida Que destroce una vida El que yo estoy sintiendo No solo la vida Me va a destrozar Yo sé bien que en la muerte No termina mi pena Yo sé bien que un cariño Que se quiere a la buena Nunca se ha de olvidar Cuál será mi destino Que vendrá en mi futuro Si me viene un castigo Que no sea tu desgracia Que no sea tu dolor Ya lo ves como sufro Por tu ingrato desprecio Pero no quiero verte Padeciendo de amor Cansado De vivir en los placeres Sentí necesidad De un cruel dolor Busqué a la más fatal De las mujeres Y quise hacer con ella Un gran amor Quería saber llorar Por un ingrata Quería sentir enfermo El corazón No importa que pasara Una desgracia Quería que me tuviera Compasión Igual que como todos Mis caprichos La pena más amarga Me envolvió Con alguien que no quiero Ni acordarme El día que más la quise Me dejó No pude resistir Tanta amargura Y loco de dolor Pensé en matar Allí le puse fin A mi aventura Perdiendo por mi gusto Mi gran felicidad Y hoy sé Que no se juega Con la suerte Que hay que vivir la vida Como nos venga ya Como nos venga ya Con alguien Con alguien que no quiero Con alguien que no quiero Ni acordarme El día que más la quise Me dejó Me dejó No pude resistir Tanta amargura Y loco de dolor Pensé en matar Allí le puse fin A mi aventura Perdiendo por mi gusto Mi gran felicidad Y hoy sé Que no se juega Con la suerte Que hay que vivir la vida Como nos venga ya Estoy enterrado Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito Pa' ver si el llanto me dura más Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Yo tengo como fortuna La luz del cielo Que Dios me da Rodeando de mar Me encuentro Pensando en el otro tiempo Allá cuando el sentimiento Era enemigo De hacerme mal Yo vivo De un gran Recuerdo De aquella Que fue Mi vida Y sueño Con el Pasado Sin que el futuro Me importe Ya Aquella Mujer Que amaba Se fue De mí Avergonzada Ninguno De mis amigos Quiso escribirme Hasta mi Prisión Tan solo Mi pobre Madre Consuela Mis negras Penas Mandándome En cada Carta Como una Santa Su bendición Estoy Enterrado Vivo Estoy Pagando Un delito Llorando Muy despacito Pa' ver Si el llanto Me dura Más Ya no me ha Quedado Nada Mi vida Está Destrozada Yo tengo Como fortuna La luz Del cielo Que Dios Me Da Mi nave Llegó Hasta tu Puerto Cansada Rendida De tanto Vagar Buscando La paz En tu orilla Y tirar El ancla Para descansar Creí Encontrar En el Muelle De tus Sentimientos Un rayo De luz Que poco Duró Mi esperanza Mi nave Otro rumbo Tuvo Tengo que tomar Navegar 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 Sin rumbo Pico Sin tu cariño Tengo que ir Navegar 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 Sin saber Nunca Donde Ni cuando Voy a parar Seguí por mi ruta Sin paro Pagando Sin rumbo Perdida La fe Juntándole Juntándole Al cielo Mis penas Y al mar Mis tristezas Le dije También Por ti Por tu culpa Yo sigo Cruzando Los mares De la soledad Tal vez Algún día Mi nave Regrese A tu orilla Para naufragar Navegar 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 Sin rumbo Pico Sin tu cariño Tengo que ir Navegar 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 Sin saber Nunca Donde Ni cuando Voy a parar Donde Donde In øs Donde Donde Ten Donde Day avec Ad möchte Donde 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 nada Just Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.